Buenas tardes a todos. Vista la composición de la mesa, yo que tengo ocho apellidos maños, me tengo que considerar representante de todos aquellos miles y miles que emigramos hacia Cataluña y que huíamos de la miseria creada en nuestros pueblos y vinimos a buscarnos una vida mejor en Cataluña y la hemos conseguido. No todos ellos van a practicar aquello de es de bien nacidos el ser agradecidos, es cierto, pero algunos sí que lo vamos a practicar y lo vamos a practicar a fondo. Porque, lógicamente, si hemos hecho nuestra vida aquí, hemos tenido nuestros hijos aquí y aquí pensamos morir y ser enterrados, es lógico que en estos momentos cruciales, uno de los más cruciales de la historia de Cataluña, también, lógicamente, estemos a favor de la independencia. Y os decía que estamos en un momento crucial de la historia y yo lo que he visto hablando con la gente es una cosa que es que algunos tienen un poco de miedo, de reparo, aquello de qué pasará el día dos. Es que los humanos, por naturaleza, somos conservadores, somos inmovilistas y si miramos la historia, resulta que la historia la han hecho avanzar precisamente los que no son independientes, perdón, los que no son inmovilistas, los que sí que se han entrevido a romper el status quo, los que han sido capaces de dar aquel paso sin miedo que le ha llevado a avanzar ellos de forma individual y a la humanidad de forma colectiva. Por lo tanto, Cataluña en estos momentos está en un momento crucial en el que lo que menos tenemos que tener es miedo o reparos. Hemos de ser capaces de dar ese paso adelante sin miedo, porque hasta ahora, al fin y al cabo, los años que ya empiezan a ser unos años metidos en el tema del proceso catalán, hasta ahora las cosas han hecho muy bien, a mi seño. Ya nos llegará el momento de la raucha, es cierto. Y por supuesto, el día uno por la noche, a última hora de la noche, seguro que podremos dar rienda suelta a toda esa tensión acumulada durante estos años. Pero ahora sí que hemos de ir todos cogidos de la mano, todos sin miedo, de cara a ese futuro que, por supuesto, por muy mal que lo hiciéramos, por muy mal, siempre sería mucho mejor que lo que tenemos ahora. Eso hay que tenerlo claro, de que por muy mal, y no vamos a hacerlo así de mal, lo haremos muy bien, porque resulta que el movimiento ha nacido del pueblo, y el pueblo ha sido el que ha decidido dar ese paso adelante, el ser rupturistas con el status quo, este status quo que en estos momentos tiene colapsada a Cataluña entera, y por lo tanto, vamos a ser capaces de dejar los miedos, de dejar los reparos, todo eso, dejarlo al lado, pero tener en cuenta una cosa, que cuando alguien tenemos al lado con esos miedos, los psicólogos dicen que el miedo es contagioso, por lo tanto, lo que hemos de hacer es ir de forma optimista y ser capaces de imponernos sobre esos que tienen reparos, que votarían sí, si estuvieran convencidos, capaces de vencer ese miedo suyo, darían el paso adelante. Entonces, hemos de, como decía Jordi hace un momento, convencer a esa gente, que la tenemos ahí, a veces en el bar, cuando vamos a ver un partido de fútbol, o cuando vamos a comprar el periódico, o cuando vamos a comprar el pan, y sí que es cierto que se les puede convencer. Yo, desde luego, como inmigrante que soy, sí que he tratado de trabajar con esos inmigrantes que vinieron, y que se sienten todavía españoles de pleno derecho, y que se creen aquello de que, y tu carnet de identidad, ¿qué pone? En el mío pone, que soy una persona expoliada por la grande corrupción española, y además les digo, y si en el tuyo no pone lo mismo, háztelo mirar, porque es muy grave si no sabes leer, porque por mucho que ponga español en estos momentos, como ya sabéis que dijo alguien, español es el que no puede ser otra cosa. Por lo tanto, vamos a mirar adelante y vamos a ir hacia la República Catalana.